Mi nombre es Alex Cruz y esta es mi primera experiencia en cacería de Minnesota. Es poder desconectarte totalmente de todo, desestresarte, relajarte un poco más. Es algo tradicional, es parte de la cultura de aquí, de las personas de Minnesota. Cada año están esperando que se abra la apertura de cada cierto animal que tiene sus fechas indicadas para iniciar la temporada de cacería. Vienen la cacería del venado, cacería del pavo y la pesca. La verdad es algo tradicional de aquí de Minnesota. En México en algunas ocasiones fuimos de cacería a las palomas. Obviamente el terreno es totalmente diferente. Aquí se utiliza más que nada la seguridad. En México no contábamos con el equipo que contamos aquí, con las reglas que contamos. Obviamente, pero también se disfrutaba y me gustaba ir de cacería a las palomas, conejos. Tenemos dos guías en esto, como puedes ver. Hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Tenemos un grupo de cazadores con sus armas. Los perros van enfrente, van buscando dónde están las aves y espantándolos para que puedan volar y los cazadores puedan dispararles cuando están en el aire. Obviamente tiene reglamentos para prevenir y evitar que se abuse, que se puedan matar más animales de lo que es permitido. Y lo tienen regularizado para asegurarse que las nuevas generaciones puedan disfrutar de la cacería también. Al mejor cazador se le va a la presa. Eso es correcto. En la mañana cuando partíamos hacia nuestros lugares de cacería, hubo un grupo de mujeres y había muchachas también en ese grupo. Y obviamente puedes venir con la familia, con los hijos, tus hijas, venir y pasar un buen rato. Como cualquier deporte, cacería es peligroso. Obviamente hay armas de fuego involucradas, pero se tratan de tomar ciertas precauciones. Como puedes ver y mencionaba anteriormente, los perros se lanzan hacia el frente. Las personas con las armas van atrás. Cuando el ave sale volando, no se dispara hacia abajo, hacia el frente. Normalmente se les dispara cuando los aves van al aire para evitar algún accidente. Yo te invito a que puedas sumarte y practicar este deporte. Puedes obtener tu licencia y en lugares donde obtienes tu licencia, también puedes obtener un mapa de lugares públicos donde puedes ir de cacería. Y obviamente también puedes llamar a las oficinas del Departamento de Recursos Naturales. Al parecer hay personal que habla español. Entonces no hay por qué sentirse cohibidos o por qué sentirse con miedo para venir a practicar. Hay muchos recursos, hay muchos lugares en el estado. Y la verdad es algo, en lo personal, relajante. Porque vienes, pasas un rato en la naturaleza agradable y te distraes. Mi nombre es Alex Cruz y más ministratano que esto, no creo que se pueda.